¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un domingo más a este canal Como podéis ver en el título, vengo con la siguiente entrega de productos terminados porque yo, aunque hasta haya estado mucho tiempo, como visteis en el vídeo anterior sin subir vídeos y demás, he seguido gastando cosas y usando cosas y esas cosas así que vengo con la siguiente entrega de productos terminados he decidido dejarlo de que sean 10 productos terminados en cada vídeo porque al final se me montan unas acumulaciones que no son normales así que voy a intentar ser rauda y veloz en estos vídeos y voy a hacerlo cuando tenga esta cajita pues llena como veis ya está que tiene un poquito de copete así que vamos a ello y sin más relación, empezamos producto terminado número 1, una protección solar que pues evidentemente no he terminado hace dos días esto lleva aquí pues eso, desde verano, vaya protección solar de Ekran, esta es la 20 me gusta muchísimo más utilizar la 30 porque me gusta más el hecho de poder estar protegida más horas aunque yo me repongo un mogollón de veces pero siento que la de 30 me gusta más que la de 20 de cualquier marca, pero Ekran es mi marca es mi marca, o sea, para lo que es protección y cremas para la piel, la piel del cuerpo en verano así que sí, si vuelvo a encontrar, sobre todo si es de 30 el año que viene volveré a repetir con Ekran están las palabras, con Ekran para proteger mi piel del sol otro producto que sale por aquí es este champú es este limpiador de caléndula de Kiehl's limpiador facial, me encanta, este bote lo compré para probarlo es súper suave con la piel, no reseca para nada aunque es especial para pieles de normales a mixtas e incluso ahora con la piel que la tengo más seca me sigue yendo genial y digo que me sigue yendo genial porque cuando acabé este me fía por el tamaño grande grande que es gigante, o sea, es que eso es anormalmente grande si este me duró casi un año, el otro es que yo creo que va a ir para los dos o el año y medio por lo menos así que nada, sí, lo repetiré, me gusta muchísimo y yo creo que ya se va a quedar en mi rutina otro producto de piel del rostro, de cuidado del rostro es este tónico de aquí, que es de Sdor, de la marca Sdor es la loción tónica refrescante, no refrescante, joder, ¿por qué me invento las palabras? si lo estoy leyendo refrescante, que es con agua de uva y rosas me chifla este tónico la verdad es que desde que estaba tan encantada con el tónico de apivita el propóleo y cítricos que me daban muchísima luminosidad al rostro desde ese nunca había tenido otro enamoramiento con un tónico o sea, me veía que me echaba agua en la cara y no me servían para mucho y este tónico me ha encantado, me parece sumamente especial y maravilloso para lo que viene a ser los... a ver, si lo digo porque es que no me salen las palabras para ponértelo antes de maquillarte o sea, ponerte la... limpiarte el rostro, ponerte el tónico, ponerte la crema y maquillarte hace que el maquillaje agarre mejor en el rostro no sé, o sea, se siente muchísimo mejor es muy bueno tanto para refrescar además cuando ya estás maquillada y demás para revivir un poco el maquillaje y sí, lo voy a repetir seguro ahora tengo otros tónicos utilizando pero seguro, seguro que vuelvo a él porque me gusta muchísimo además huele... vale, por aquí salen dos máscaras de pestañas esta es la ciclia sensacional de Maybelline bueno, me decía que el tarro no tiene mucha pérdida para encontrarla así que aún pese a mi mala pronunciación pero que eso, esta máscara de pestañas me ha... ostia, súper dura me ha gustado bastante pero para mí tiene un fallo bastante grande y por eso no creo que la repita y es el gupillón no sé si lo veis pero es un gupillón aparte de forma de cuchara que eso no es algo que me moleste eso me parece que está bien es un gupillón de cerdas sintéticas y yo soy súper fan de las cerdas de toda la vida o sea, de los gupillones esos gorditos ahí de cerdas normales y demás de toda la vida porque me parece que mis pestañas lucen mucho mejor con ese tipo de gupillones me gusta deja las pestañas muy bien separaditas sí que les da volumen pese al gupillón que tiene y las alarga un poquito la verdad es que para así, para el día a día para una máscara de pestañas pues eso de guerra pues está muy bien y merece mucho la pena en contraposición tenemos aquí a esta que es la Get Big Glasses Volume Curve de Essence esta sí que tiene un gupillón de los que a mí me chiflan o sea, de estos así súper gorditos mira, este tiene forma de cuchara y la verdad es que el gupillón a mí me encanta o sea, este gupillón en esta máscara de 10 pero es que está yo no sé hacía muchísimo que no usaba una máscara de pestañas de Essence y no recordaba yo que me hicieran esto pero claro, no lo sé no me acuerdo se me acaba cayendo por la ojera al principio funcionaba muy bien pero a cosa de dos semanas utilizándola se me acababa por la ojera y es que volví a casa que parecía un mapache no así que no creo que repita con ninguna de Essence por eso porque aunque si os funciona bien si eso no os pasa la verdad es que merece muchísimo la pena porque por 3, 4 euros tenéis una máscara de pestañas y que es que para el día a día para qué gastarnos más pero y lo que se consiguen las pestañas que se consiguen con ellas están muy bien o sea a mí lo que viene a ser eso me gustaba pero claro yo acabar el día como un mapache pues no me apetece por mucho que me haya costado 3 euros o 3,50 o 4 euros la máscara de pestañas pues no prefiero gastarme un poquito más y que no me pase eso así que con esta no y con esta sí que repetiría aunque no sé si yo sí repetiré por el tema del gupillón pero las dos son recomendadas esta sobre todo si no os pasa eso de que se os caiga salen dos colonias por aquí las dos las compré en Mercadona esta es más solo que yo sepa solo se vende en Mercadona me parece que es la copia de una pero no sé de cuál una más famosa pero no sé de cuál ahora de repente ha salido el sol y estoy aquí un poco quemada me gusta bastante es fresquita tiene un olor así floral pero fresquito no es de esos que 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 se te meten en la nariz y no salen que son como pesados es más de abuelilla y esas cosas que las abuelas huelen muy bien pero pero que no no sé para mí no me apetece pero me ha gustado bastante sí que la repetiría lo que pasa que yo en cuestión de colonias soy tan cambiante que y tan dejada que pues me parece hasta raro haber gastado dos colonias sinceramente bueno y esta otra es la de pacha creo que no sé qué marca es ni nada por el estilo bueno pacha no sé bueno esto esta de las cerezas creo que hay tres una como más plateada otra como así bronce o un rosado así o sea un dorado rosado como este y esta la dorada esta me ha gustado bastante está muy bien le queda un poquito ahora que lo estoy viendo se puede terminar de gastar me ha gustado bastante me ha encantado el super mega mini tarro porque primero para probarla genial segundo que yo soy una persona que tarda trienios en gastar colonias genial también porque es que si no un bote tan grande se me hace eterno y mira aún así yo pensaba que estaba bastada y tiene un poco me gusta el olor pero sí que es verdad que este olor es más fuerte que este para mí está bien no es algo que sea malo pero esta por ejemplo sí que la he utilizado en verano y esta no porque era demasiado demasiado olor para verano me han gustado las dos sí que la repetiría no es tan mal pero bueno yo es que con las colonias soy un poco así lo repito vale pues eso que no tiene más esto ¿no? o sea ¿para qué voy a seguir diciendo nada? manteca desmaquillante de camomila de body shop y la toallita que va bueno no es que vaya conjunto pero vamos que yo lo utilizo junto os dejo por aquí el vídeo de mi rutina facial de noche de cómo me desmaquillo y esas cosas para que veáis cómo lo utilizo y o sea quinta o sexta ya no sé cuántas llevo me encanta sí repetiré seguro sí creo que esto tampoco tengo que explicarlo ¿no? desodorante de Sanes Natur Protect me da igual verde que rosa normalmente siempre gasto más verdes que rozas porque en Mercadona solo tienen el verde me gustan los dos me gusta mucho es el único desodorante que de verdad me dura las 24 horas que no tiene un olor muy fuerte y que vaya a oler solo al desodorante me gusta me encanta sí sí repetiré sí señores he gastado un quitasmante que creo que me compré hace tres años no vivía aquí seguro no vivía aquí cuando lo compré fijo vamos seguro sí me gusta es que para lo que yo me maquillo las uñas pues claro tampoco voy a pedirle peras al olmo a un esto y tampoco puedo comparar excesivamente con otros porque pues lo que tarda en gastarlos al final pues no me acuerdo cómo iba el anterior sinceramente me gusta y al final siempre tiro el mismo porque pues eso que no no soy yo muy dada a comparar quitasmantes con acetona de Mercadona y me ha salido un pareado sin haberlo deseado aquí salen otras dos cosas que estas son para el pelo que para el pelo tengo otras cuantas más son de LAS de la marca LAS y son Big y American Cream o Sublime y Crema Americana como queráis llamarlo ya no tengo más que haya si los adoro me encantan me chifran si los seguiré repitiendo esto normalmente lo uso una vez a la semana cada 15 días más cada 15 días que a la semana y esto en cada lavado a modo de serum y llevo sin cortarme el pelo para poderme hacer el recogido de la boda desde julio julio creo que fue la última vez que me lo corté y no tengo ninguna punta abierta así que pues no necesito deciros nada más vale salen por aquí dos cremas exactamente iguales es la Effaclar H siempre me confundo con la letra es la Effaclar H de la Roche Posay como podéis ver están las dos en plan super mega exprimidas me ha gustado muchísimo esta crema muchísimo bueno ya veis que hay dos tarras pero creo que estos eran el segundo y el tercero porque hasta donde yo sé creo que ya os la enseñé en un Productos Terminados hasta donde me da a mí la cabeza para recordar no las he vuelto a repetir por lo que os he contado en el vídeo anterior y por lo que os conté un poco en los vlogmas de que cuando me tocaba ya repetirlas fue cuando me pasó desde que me cambió la piel y que ahora la tengo más seca que mixta y esta es una crema que está especializada para hidratar las pieles mixtas que tienen tendencia a deshidratarse que hasta ese momento hasta principios de diciembre mi piel era así pero es que ahora estoy utilizando una crema para pieles secas y no me salen brillos no vamos me salen brillos pero los normales que me salían antes utilizando estas cremas así que de momento no la voy a repetir es posible que a lo mejor en verano que tenga la piel un poco más más grasienta de lo que la tengo ahora pues puede ser que sí que la repita este verano recuerdo que era excesiva para mi piel la sobre hidrataba pero a lo mejor este verano que viene que tengo la piel más seca pues me viene mejor así que me gusta muchísimo si tenéis eso la piel mixta o la piel grasa con tendencia a deshidratarse es una crema genial me la bebía o sea es que me la bebía además es genial aplicársela se absorbe súper bien no sé la sensación y todo es un tipo gel crema genial me gusta muchísimo la faclar otra cosa de cuidado facial que también es de la roche posee es este contorno de ojos es el redeknit creo que este es el tercer bote que he gastado o sea que pues lo mismo que con la faclar me gusta muchísimo es de verdad con uno de los primeros contornos de ojos que he notado diferencia en mi contorno de ojos sobre todo en lo que son las líneas de expresión no es que me las haya quitado evidentemente pero como que están un pelín ahí atenuadas que están un poquito más pues no sé qué deciros no más lisas pero esa zona mejor yo en verdad no tengo una ojera muy deshidratada a no ser que me seque por momentos como me pasó me estoy repitiendo todo el rato con lo mismo pero que no sé qué estaba diciendo ya eso que no tengo una zona de la ojera muy reseca no necesito una alta hidratación pero o sea por eso con este con este contorno sí que notaba que me hidrataba lo justo lo que mi ojera necesitaba y encima al tener lo que es la vitamina C hace que esa zona esté un poco más luminosa esté un poco más pues mejor tratada la verdad es que me gusta muchísimo y ahora estoy utilizando uno de Nuxe y me gusta pero no me gusta tanto como este y encima este es un poco más barato así que creo que pues sí voy a repetir otra cosa de maquillaje que sale por aquí es el Make Me Brow de Essence es este fijador de cejas de Essence este es en el que es el que gasto yo y me encanta me parece no he probado el de Benefit pero sinceramente creo que es un gran clon de ese creo que no es necesario gastarse tanto dinero en el de Benefit no sé a lo mejor sí y yo estoy confundida pero la verdad es que me gusta muchísimo hace muy bien el apaño para el día a día está genial porque no hace falta que te estés ahí super mega marcando todas las cejas ese es tan largo no sé lo que quiero decir que me lío yo sola que sí que es verdad que yo no es que no tengo unas cejas que sea muy necesario el rellenarlas el marcar mucho el pico etcétera bueno el pico a lo mejor sí un poco más pero bueno que no es que hay que trabajarlas muchísimo siempre cada vez que me maquillo porque pues eso no tengo unas cejas poco pobladas sino que las tengo bastante pobladas entonces para diario la verdad es que esto es un producto de 10 me ha gustado mucho y sí ya tengo otro en el tocador en cuanto a cuerpo maravilla sí sí lo voy a repetir seguro no sé si este olor u otro bueno esto es un exfoliante a base de aceites este es de azúcar sí este es de azúcar de la marca Rituals me encanta me encantan los exfoliantes de estos de tarro los de tarro los de bote no tanto los de tarro amor incondicional o sea le estoy siendo infiel a estos exfoliantes porque tengo que gastar cosas que tengo en el cajón pero en cuanto todos los exfoliantes que tengo en el cajón sean gastados creo que no voy a volver a utilizar exfoliantes de otras marcas es amor es que o sea sí me encanta me encanta como deja la piel como exfolia que no es un exfoliante muy duro pero a la vez exfolia mucho o sea que la verdad es que se nota la diferencia no sé si la coleta está ahí o un lado que me lío que no es un exfoliante muy duro o sea que haga mucho daño pero tampoco hay que apretar mucho porque sí que al final te puedes poner la piel hasta roja gracias al aceite que tiene es que tiene me salen las palabras muy raras joder lo que me estoy trabando gracias al aceite que tiene el azúcar lo que son los granulos resbalan muchísimo mejor y gracias al aceite que tiene no es necesario que te pongas crema cuando salgas de la ducha ya estás hidratada con un solo paso consigues ambas cosas exfoliarte e hidratarte para vagas como yo maravilla seguimos con cuerpo y esto sí, sí queda de sí la cajita esta eh y esto es un aceite de almendras aceite de ducha o sea que hace jabón de la marca L'Occitane por ejemplo ahora tengo otro en uso que me le regaló Mavi en el amigo invisible que hicimos estas navidades Mavi purpurina os dejaré por aquí su canal que es de la marca Rituals es un aceite como os digo o sea tiene textura de aceite bueno podéis ver ahí un poco tiene textura de aceite etcétera pero hace jabón o sea tú lo emulsionas con agua y hace espumita no hace a lo mejor tanta espuma como puede hacer un jabón de jabón un gel aunque si lo pones en una esponja sí que lo hace pero lo que es en las manos no hace tanta tanta a mí estos tipos de aceites eh jabonosos me chiflan me encantan y los adoro y aunque sean caros para ese uso para eso los uso es para depilarme con cuchilla las piernas me encantan te dejan la piel súper genial o sea dos cosas más para el pelo este ¿cómo se llama? champú de arcilla suave y limón de Garnier de esta gama de original remedies me gusta muchísimo es un champú purificante me deja el cuero cabellido muy limpio lo que pasa que sí lo utilizo durante mucho tiempo seguido al final yo creo que se me acaba resecando un poco es lo que tiene que tenga arcilla me gusta mucho y si tengo ya otro bote para repetir y esto de aquí es de Timotei es un acondicionador para cabello normal con extracto de té verde orgánico pone fresco y puro y pone 0% parabenos 0% siliconas y 0% colorantes este acondicionador lo utilizo mezclándolo con unas gotitas de los ¿cómo se llaman? los crazy colors el color naranja para hacer una mezcla un poco naranja más suave para revivir un poco el tono cobrizo del tinte cuando ya se ha pasado un poco me gusta muchísimo para ese uso me deja el pelo súper suave no me lo engrasa y es que me deja una textura en el pelo increíble cuando hago esa mascarilla así que sí repetiré con los dos ya tengo de los dos en la ducha ya queda poco ya queda poco bueno he terminado estas tres muestritas de la marca Talgo que son la crema Creme Comfort Cream para pieles muy secas que me dio Zuli cuando tuve este ataque de piel súper mega seca me vinieron genial ahora estoy utilizando la crema de la misma marca de Talgo pero para piel seca no para piel muy seca y me está viniendo genial me va perfecta la utilizo de día y ya os digo que que muy bien me está cambiando la piel ya os estoy diciendo entonces estas cremas la verdad es que esta marca Talgo siempre que Zuli me ha dado algo o que le he comprado algo a Zuli me ha ido bien y la verdad es que es una marca en la que en la que está muy bien invertir el caso es que he gastado no está lo que pasa que como es tan espeso que diréis que qué es esto que no lo digo es la prebase de ojos de Lime Crime o sea la prebase la prebase no existe otra sin igual si tenéis el párpado seco o un poco tirando a seco os va a resecar y os va a resultar muy seca esta prebase pero es eso es la prebase o sea es que no hay otra prebase igual para los párpados muy grasos es la prebase que os recomiendo o sea podéis estar 24 horas maquilladas y los ojos están perfectos os lo puedo asegurar si es así o sea lo es os juro que yo he ido a bodas en las que pues me he tenido que maquillar a las 10 de la mañana aunque la boda sea a las 5 de la tarde pues porque luego he tenido que maquillar no sé quién no sé cuánto y al final si no me maquillo yo la primera al final no soy la única que va a ser maquillar así que eso y he podido llegar a las 7 de la mañana al día siguiente y estar perfectamente maquillada ya os digo que me encanta le tengo que hacer un funeral porque pues eso se ha gastado y es muy jodido perdón por la palabra reponerla porque en la web de Lime Crime no existe ya no sé si es que la han retirado no entiendo por qué si es el mejor producto que tienen en toda la web sí sí el mejor seguro o sea ni los labiales ni nada por el estilo esto fijo pero pues eso no sé lo han retirado así que no no sé no sé cómo hacer creo que la he encontrado un beauty job así que me voy a arriesgar y voy a pedir porque la necesito para vivir pero me parece que está eso de capa caída que la están retirando o algo por el estilo así que pues eso muy apenada os digo que esta es la mejor prebase de ojos del mundo creo que tampoco hace falta que explique mucho ¿no? vale que no lo he abierto pero es que está tan 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 exprimido que creo que no puede ir quedando y no una gota dentro esta es la crema de manos de S2 de manos y uñas es antioxidante nutritivo y protectora aparte de que es genial se absorbe se absorbe enseguida no tienes esa sensación de yo la llevaba en el bolso no tienes esa sensación de llevar la crema puesta y ya su olor es como que te teletransporta a no sé adentro de un zumo de uva así te estás dañando así maravilla me encanta y si la repetiré seguro lo que pasa que tengo que gastar otras para para el bolso pero si la repetiré seguro segurísimo para llevarlo en el bolso porque de verdad es maravilla pura me gusta muchísimo y he oído que su hermano gemelo para los pies que es como el bote es igual lo que pasa que los detalles que tiene aquí en morado son verdes que también es una maravilla así que me tendré que comprar el pack para probar para probar el de pies claro este ya no lo voy a probar porque ya lo he probado última cosa que he gastado es este balsam oriental de aquí que compré en Deli Plus en Mercadona o sea compré en Mercadona en la marca Deli Plus de la bueno eso Mercadona balsam oriental yo por mi trabajo a mi se me carga mucho lo que viene a ser esta zona de aquí pues cargar cajas no sé qué no sé cuánto hasta cuál pues al final yo esta zona de aquí se me resiente bastante esto es un una crema viene en este tarro así quedará algo por los bordes pero vamos ya no queda nada y tiene ese aspecto así rojizo huele muy intenso como estilo albispa por ups y cosas así y es una crema que está muy bien pero que muy bien para lo que viene a ser las contracturas musculares para relajar los músculos músculos por qué me los músculos para relajar los músculos los nudos que tengamos y demás hombre no te va a hacer el mismo efecto que un masaje eso está clarísimo pero para aliviar un poquito para cuando un día a lo mejor he hecho un tirón o algo por el estilo la verdad es que está genial eso sí tiene un efecto calor muy calor o sea os aviso yo esto no lo sabía y la primera vez casi me muero un calor de estos que pican o sea que pican yo la primera vez me asusté porque es como ojo es que me está picando toda esa zona no puede ser pero yo me veía me miraba la piel y la veía que estaba blanquita a lo mejor un pelín así enrojecida pero bueno nada asustable pues eso que está genial y la verdad es que relaja muchísimo los músculos yo ya lo he repetido ya tengo otro en el baño así que genial y pues eso es todo que ya está la caja vacía lo he conseguido creo que tarda como media hora pero lo he conseguido a ver cuánto lo puedo reducir el vídeo pero pues eso que ya está vacío así que hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado que nos vemos el domingo que viene con otras cosas y que muchísimas gracias por estar ahí una semana más un besazo muy grande